Nos vamos inmediatamente a 1 Corintios capítulo número 6 hasta el verso número 12. 1 Corintios capítulo 6 verso 12. 1 Corintios capítulo 6 en el verso número 12. Seguimos estudiando la Carta de Iglesia de los Corintios. Vamos a seguir analizando la parte que nos toca ahora. ¿Ves? El tema que dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Vamos a hablar acerca de eso, de la santidad a través de una vida en donde uno consagra su cuerpo para Dios. En estos tiempos donde no todos quieren consagrarse, todos quieren bendición, pero son pocos los que quieren consagrarse. Todos quieren prosperar, pero son pocos los que quieren ofrendar y diezmar. Todo el mundo quiere irse al cielo, pero viven como si se fueran a ir al infierno. Todo el mundo quiere ministerio, pero nadie quiere pagar un precio en el desierto. La gente quiere las cosas grandes de Dios, las promesas de Dios, pero no quieren pagar el precio. Los judíos estaban por entrar a la tierra prometida y Dios les dijo, bueno, escójanme dos espías. Y escogieron doce, cada una de las tribus de Israel. Entraron los espías y tomaron del fruto de la tierra. La Biblia dice que llevaron, llevaron en sus manos, ataron en una rama gigante, una rama grande, un racimo de uvas. Que era tan grande que entre dos, gloria al Señor, lo tenían que llevar. Y la Biblia dice que cuando le llevaron a Moisés, la muestra, el fruto, pues todo el mundo dijo, gloria a Dios. Que tremenda bendición. Esa tierra es una victoria, es una tierra de bendición. Gracias, Señor, por darnos la tierra. Algunos hasta quisieron danzar ahí. Bendito sea nuestro Dios. Pero luego, Moisés les dijo, bueno, dice Dios que tenemos que entrar a conquistar. Entonces, cuando ellos entendieron que había que pelear, empezaron a renegar. Y dijeron, ¿qué Dios es ese? ¿Qué líder es ese Moisés que nos va a llevar a la tierra, a una tierra que traga a sus moradores? Nos hemos visto hacia ellos y son gigantes, los hijos de Aná. Nos van a comer como pan. Nos han visto como fuéramos la angosta para ellos. Ya perdimos, ya nos destruyeron. ¿Para qué nos trajo aquí Dios? Dios es malo. Dios no es un Dios de amor. ¿Cómo si Dios fuera amor? ¿Cómo Dios no va a caer a morir acá en el desierto? Y empezaron, mi hermano, a renegar de lo que Dios les iba a dar. Hasta que se levantó José y Calén y les hizo callar a todo el mundo. Y les dijeron, bueno, nosotros no vamos a ir de nuestra fuerza. Dios va a pelear por nosotros, como hemos visto los milagros. Las aguas convirtiéndose en sangre. La plaga de la gloria del Señor, de las angostas. La plaga de la oscuridad, de las tinieblas. Hemos visto la gloria de Dios. Dios nos ha alimentado con maná, gloria del Señor. Nos ha dado carne en medio del desierto. Algo ha salido de la peña. ¿Cómo no vamos a destruir nuestros enemigos? Y por su incredulidad, perdieron en todo. Como dice el dicho, cruzadamente, en la puerta del oro se les quemó el pago. Y santo Dios, muchas veces queremos la bendición, pero no queremos pagar un precio. Algunos dicen, pero hermano Jorge Pilato, Jesús ya lo hizo en la cruz del Calvario. Cierto, Jesús pagó el precio de nuestra salvación. A su nombre, gloria. Sin embargo, no nos exoneró de nuestra responsabilidad para alcanzar todo aquello que Dios en su divina voluntad quiere hacer a través de nosotros. Hablamos familia, matrimonio, hablamos finanzas, hablamos la parte espiritual, la consagración, una vida que agrade a Dios. Todas esas cosas son logradas a través de una serie de sacrificios. Y sin sacrificio, no hay bendición, hermano Luis. Con más bonita cara que usted tenga. Sin sacrificio, usted no tiene derecho a nada en la presencia de Dios. Aquí, como ya lo hemos dicho anteriormente, Pablo se está dirigiendo hacia una iglesia que tenía una multitud de problemas. ¿Amén? 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 Lo hemos dicho una y otra vez, pero siempre es bueno recordar, Coríntia era un puerto, era una ciudad griega, era una ciudad importante, y era prácticamente la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Esta ciudad, gloria al Señor, ahí llegaba muchas veces el Emperador Romano. Y en medio de esta ciudad estaba una iglesia, que era la iglesia de Coríntio. Esta iglesia había sido fundada por Pablo, había tenido como pastores la parejita de constructores de tienda, Aquila y Priscila, por ahí también pasó Apolo, probablemente Juan también pasó por ahí, y al final, gloria al Señor, la iglesia cayó en una terrible decadencia espiritual. La iglesia empezó a perder sus valores morales. Había inmoralidad dentro del templo. Había una inmoralidad grave, fuerte dentro del templo. Además había idolatría también dentro del templo. Se comía alimentos sacrificados a los demonios también dentro del templo. Se practicaba fornicación dentro del templo. Y ojo, que esta iglesia, como hoy en día, hay muchas así, era una iglesia que se jactaba de tener preciosos dones. Que se jactaba, como lo acabo de decir, de que habían buenos siervos de Dios que habían pasado por ahí. Hombres de Dios con una tremenda palabra profética, siervos de Dios de la talla de Apolo, que era un tremendo evangelista poderoso en la palabra. Pablo, imagínense que era el escritor de libros, el gran siervo de Dios. Y con todo eso, se embotaron de dones. Aleluya. Que eran los consultores, ellos sabían todo. Y perdieron la doctrina. Ojo, perdieron doctrina. La parte doctrinal. La parte de enseñanza. Esta iglesia los perdió. Muy similar a lo que está pasando en nuestras iglesias de hoy. Por eso, la iglesia es importantísima en la vida del creyente. Sin embargo, usted puede estar en una buena iglesia y con todo eso irse al infierno también. Porque la iglesia no es la que salva. Usted puede escuchar un muy buen mensaje y con todo eso usted descenderá al infierno al final de su historia. Porque el mensaje salva cuando lo practicamos. La iglesia es una bendición cuando no vamos a hacer turismo. O hacer simplemente un compromiso. Voy porque es por costumbre, gloria al Señor. No. Cuando guardamos lo que se nos enseña, lo anhelamos, lo atesoramos, como dice la Biblia, lo guardamos en las tablas de nuestro corazón, esa palabra nos trae vida a su nombre, gloria. Si la palabra no se practica, ojo, aquí hay otra cosa, al que mucho le ha sido dado, mucho se le demandará. Así que, gócese que usted esté en una iglesia de sana doctrina, pero preocúpese. Porque cada mensaje que se va predicando desde este púlpito, se te demandará. Y más a usted, que a muchos que no se escuchan. Los hermanos nos dicen, Pastor, me dijo hoy día justamente una hermanita que me pidió amistad ahí, en la red social. Me decía, Pastor, ¿cuánto nos gustaría que venga aquí a la Argentina? Me decía, para que desenmascare a cuánto pastor ladrón que hay acá. Gloria al Señor, hermano. Lo que ustedes tienen todos los días, otros no tienen. A ellos no le va a cobrar Dios igual que a usted. A usted le va a cobrar Dios, por lo que está escuchando, cada servicio. Sea que predique a su servidor, sea que predique a mi amada, sea que predique a mi hermana Tatiana, quien predique, mi hermano, y venga con una palabra dura, de Dios, una palabra que merece, Dios te va a demandar por ese mensaje. Alabado sea Dios. Cristo vive. Vive o no vive. ¿Y por qué no alaba la gloria de Dios usted? Alabado sea el Señor que pedí un permiso a nuestros hermanos para que reaccione el que alabara a Dios. 12 dice, 6.12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me conviene. Todas las cosas me son lícitas, repite de nuevo, lo repite porque quiere aclarar, que está hablando algo que es claro. Mas no, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Amén. Ahora, Pablo lo que está diciendo aquí, porque hubo un problema, algunos habían confundido algunos de los mensajes de Pablo, por eso viene el problema. porque Pablo hablaba mucho de la gracia, Pablo habla mucho del perdón a través de la fe, de la salvación por gracia, de la salvación no por obras. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Algunos de los dishermanos de esta iglesia, obviamente siempre hay gente que tuerce la palabra para acomodarlo a su vida, algunos de estos hermanos se habían levantado y habían dicho, Pablo nos ha enseñado que todas las cosas son lícitas, que la salvación es un don de Dios y que somos salvos por gracia, no por obras. Entonces, si somos salvos por gracia, entonces podemos vivir, fornicar, comer de los sacrificados, los ídolos, practicar fornicación, practicar adulterio, podemos hacer lo malo y total, somos salvos ya, salvos, salvos para siempre. Y Pablo aquí, se incluye a él, se pone él como ejemplo y dice, todas las cosas me son lícitas, oigan, voy a aclararles a ustedes esto. Yo les quiero aclarar a ustedes esto que ustedes están pensando de lo que yo enseñé. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Cuántos estamos acá? Amén, gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Todas las cosas me son lícitas, y luego dicen, yo no me dejaré dominar de ninguna, de ninguna de esas cosas. Gloria al Señor. Entonces, Pablo está aclarando aquí que no todo lo que, porque si bien es cierto, somos libres, gloria al Señor, es cierto, Dios nos ha hecho libres por la verdad, pero no podemos hacer todo lo que el mundo hace. no podemos ir a todos los lugares donde el mundo va. No podemos comer todo lo que el mundo come. Ahorita voy a explicar. Beber todo lo que el mundo bebe. Amén, hermanos. Amén. Ponernos la misma ropa que el mundo se coloca. Usar las mismas prendas que el mundo usa. Hablar de la misma manera que el mundo habla. Algunos falsos, falsos hermanos y falsos ministros vienen enseñando lo contrario, les enseñan para ganarme al rockero, vístanse como rockeros. Para ganarme al cantante de música reggaetón, me visto como reggaetonero. Para, gloria al Señor, ganarme al salsero, vamos escuchando salsa dentro de la iglesia. Para, gloria al Señor, para que mi familia no me critique, me visto como ellos se visten. Hago como ellos hablan. Hago los mismos chistes que ellos hacen. Digo las mismas malas palabras que ellos dicen. Hago las obras que ellos practican. La Biblia dice, no todas me convienen. A su nombre, gloria. Porque algo no sea pecado en sí, no significa que sea bueno delante de Dios hacerlo. Por ejemplo, el fútbol. Yo ya lo he enseñado en diferentes lugares. Me han preguntado, hermanos, el fútbol es malo. Bueno, agarra una pelota y patea. Eso no es pecado, alabándose a Dios. O que uno salga a un parque a patear una pelota con su hijo, tampoco es pecado. Porque entonces yo me convertiría en un religioso. Y haya pecado lo que no es pecado. Gloria al Señor. Pero que me hablen y me digan, pastor, entonces yo me puedo ir a jugar un partido. Yo le digo, no vaya. porque no te conviene. ¿Cuánto me están entendiendo? No te conviene, entonces. No te conviene. La persona se siente en la televisión a mirar un partido de fútbol. Es pecado. Depende, diría yo. Porque de los 90 minutos que dura el partido de fútbol, vas a tener que mirar cinco y seis comerciales de cerveza, de mujeres desnudas, de cigarros y de todas las cosas que son ilícitas delante de Dios, entonces no te conviene alabándose a Dios. No me conviene si me va a quitar mis horas de devocionar. Entonces ya no oro para ver el partido de fútbol, para ver el mundial que viene. Ya me estoy preparando mi mensaje porque tengo gloria al Señor que ve el partido. Viene el mundial, puede ver Argentina, Brasil, todo el mundo está ahí, hasta los hermanos. Y ese día, sábado, de repente juegan. Ese día las almas se están yendo al infierno y algunos van a estar ahí pendientes de la pelota. Entonces no todo me conviene porque no todo me edifica, no todo me hace crecer en las cosas de Dios. A su nombre sea la gloria. Juan capítulo 8 verso 34. Juan 8, 34 dice Jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. A su nombre el esclavo no permanece en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertad, serén verdaderamente libres. Bendito sea Dios. Precioso ese pasaje, ¿no? O sea, ese pasaje me debe entender que desde el día que yo me convertí a Cristo, alabamos sea Dios, sino la palabra de Dios ahora. Ahora, como dice Pablo también, yo tengo la mente de Cristo, yo sé dónde me meto, sé lo que tengo y lo que no tengo que hacer. No me tienen que estar diciendo tiempo a tiempo, ¿cuándo estoy pecando, Dios mío? Porque entonces sigo siendo niño en la fe. No, yo tengo que llegar y cada uno de ustedes tiene que llegar a un punto donde no se tengan que están llevándome la mano, sino que usted pueda caminar solo delante del Señor. El esclavo, dice, no permanece en la casa, gloria al Señor, para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Eso sabe lo que eso quiere decir? Porque en la antigua, en la antigua era, los amos tenían sus esclavos. ¿Cuántos estamos aquí? Preste atención. En la antigua era, los amos tenían sus esclavos y generalmente el esclavo no dormía en la casa de su amo. No, 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 no. El esclavo dormía, a veces dormía hasta con los animales. El esclavo no podía dormir en la casa con el amo porque para el amo era una vergüenza dormir con el esclavo. Pero el hijo sí dormía en la casa porque sí. Entonces la Biblia nos dice ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. o sea, esclavos del pecado. Gloria a Dios hermano. Antes no teníamos comunión con Dios, por lo tanto éramos ciegos en delitos y pecados. Ahora tenemos comunión con Dios, tenemos la palabra profética más segura, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la revelación de la palabra, tenemos pastores que nos guían, que nos ministran, no tenemos excusa para vivir en el pecado. Galatas 5.13 también dice vosotros fuiste llamados a libertad. Hermanos, solamente que no uséis la libertad como suros a nosotros por medio del amor a su nombre y gloria. Tremendo. Nos dice que no usemos la libertad que Dios nos ha dado como un pretexto para la carnalidad. En otra versión dice para el libertinaje y es lo que hoy en día muchas iglesias vienen haciendo. Dios nos ha hecho libres, hermanos. Sin embargo, muchos dicen, hermanos, están utilizando la gracia de Dios como pretexto para hacer el mal. Y no es eso lo que Dios nos enseñó en su palabra. estamos utilizando el permiso que Dios nos ha dado de gracia para vivir gloria al Señor como un pretexto para la mandada. Porque Dios nos hizo libres dicen ellos. Y cantan libres, yo soy libre. Y dicen que son libres. Pero continúan siendo esclavos de otros pecados ahora. Muchos de ellos ya no toman claro. Muchos de ellos ya no adulteran pero siguen aleluya practicando cosas del mundo todavía en su corazón. Aún muchos de ellos guardan odio, resentimiento. Aún muchos de ellos continúan viendo la misma basura en la televisión. Continúan escuchando la misma música sola que ahora medio cristianizada. Entonces no han sido hechos libres. El libre es libre, mi hermano. Ahora para vivir libertad en la presencia del Señor. bendito sean nuestros hijos. Por eso en la primera de Pedro capítulo 2 verso 16 Pedro nos dijo actuar como libres y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacerlo malo sino que como siervos de Dios a su nombre gloria. Actuar como libres. Entonces ahora uno ya no tiene que bajar la cabeza. Ahora uno ya no tiene que depender de un vicio. Hay muchas cosas que están esclavizando a la iglesia en estos tiempos finales. La televisión, la música, el dinero, las amistades, ¿me está escuchando? el trabajo, los propios hijos, los negocios que ahora el que menos está haciendo negocios, la vida mundana, las amistades también juegan un papel muy importante ahora en esto que los cristianos están esclavizados porque muchos ya no agradan a Dios por los amigos. Prefieren agradar a las amistades antes que agradar a Dios. Dios pone una línea a mi hermano. O estás a su lado o estás contra de él. O te vas con Cristo o te quedas en la tierra para la gran tribulación. O guardas su palabra o te vas a perder por la eternidad. No hay otro medio. No hay purgatorio. No hay limbo. Cielo, infierno. Santidad o carnalidad. Vida eterna o muerte eterna. Libre o esclavo. O usted es libre en este día o usted es esclavo de algo o de alguien. O de alguien. Hay hermanas que aman a Dios pero son esclavas. Escúcheme bien. Hay hermanas que pueden yo amo a Dios pero son esclavas. Son esclavas de un marido que porque el marido se levanta y le dice no vas a la iglesia aceptan esa esclavitud de ese marido sin vergüenza. O porque los hijos se levantan y le dicen mamá yo no quiero que vayas a la iglesia aceptan no agradar a Dios para agradar a sus hijos dice la Biblia el hijo permanece en la casa el esclavo no. El hijo va a entrar al cielo el esclavo no entra al cielo. Dios le dijo a Abraham Abraham bota la esclava porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la ley y Abraham tuvo que agarrar y tomar a Agar la esclava y votar con Ismael a Agar esos son los hijos de esclavitud los hijos de esclavitud son como Ismael no tienen herencia al amado sea Dios no tienen derecho no pueden permanecer con los hijos de Dios no se llevan con los hijos de Dios no se entienden con los hijos de Dios porque ahora hay tanto conflicto entre hermanos porque hay hermanos que no me dicen son hermanos y me odian como alguien puede decir yo soy hermano y me odia a mi el que es hermano no odia a nadie como alguien puede decir yo soy hermano y declara la palabra de maldición o practica idolatría o idolatra a su pastor o idolatra a sus apóstoles a sus líderes religiosos como alguien puede decir yo soy libre y aún sigue siendo esclavo de la iglesia católica a través del ecumenismo y aún está promoviendo leyes para matrimonio entre homosexuales esos no son libres ellos son los hijos de Abraham y la esclava no hereda con la libra alabamos en nombre de Cristo denle la mancha a reír bendito sea nuestro Dios nosotros somos hijos de Abraham a su nombre gloria por eso la Biblia dice si soy libre pero si eres libre actuar como libre camina pues como realmente que Dios te hizo libre segunda de Pedro 2.19 Pedro va a hablar aquí está hablando de los líderes ya en las iglesias de los que predican la palabra y Pedro dice duro este mensaje es sumamente duro obviamente que es un mensaje que no se predica en muchas iglesias yo le recomiendo a usted que lea toda la segunda carta de de Pedro y en esta segunda carta dice hablando lo que los líderes prometen a sus ovejitas pero que no viven ellos mismos les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción pues porque cada cual es hecho esclavo de lo que ha de lo que le ha vencido por supuesto que hay otras versiones también dice que uno es esclavo uno se hace esclavo de aquello que nos venció ¿cuál es tu debilidad? Sansón tenía una y la debilidad prácticamente lo destruyó David tenía debilidades y la debilidad casi también lo destruyó Judas tenía la debilidad el dinero y el dinero lo destruyó Nabucodonosor tenía la debilidad el orgullo la altivez y también lo destruyó Bensasar tenía una debilidad era un borracho era un pertenciero y eso lo destruyó Pablo tenía una debilidad en su carne él lo confiesa pero no lo destruyó su debilidad ¿por qué no lo destruyó? porque se humilló se humilló ante Dios usted tiene que entender entienda la palabra la palabra dice que desde que tú recibes a Cristo tú eres libre tú no vas a luchar para ser libre tú no vas a conquistar la libertad desde el momento que Cristo entró en tu corazón como Señor tú eres libre libre a su nombre gloria la gente no se cree en el corazón entonces Satanás continúa encontrando espacios en su vida para destruir pero la Biblia sigue siendo Biblia y la Biblia dice y la verdad os hará libres a su nombre gloria vemos una fuerte alabanza al rey hermano en este día romanos romanos en el capítulo número doce nueve romanos doce nueve dice el amor sea sin fingimiento aborrecido malo seguir lo bueno más abajo más adelante más arriba mejor eso en el verso dos también dice no os conforméis a este siglo la palabra siglo es la palabra mundo y la palabra mundo es la palabra cosmos de donde proviene la palabra cosmético y esa palabra cosmético significa adornar adorno algo que se muestra vanidad amén hermanos entonces dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecto entonces de nuevo Pablo va aclarando ahí en romanos se dice no os conforméis hay más mucho más que este mundo ahí no acaba todo hay algo más grande que Dios tiene preparado para ustedes por eso Pablo dice renovados por la transformación de vuestro entendimiento entonces el problema de muchos que a veces pienso yo la gran mayoría atravesamos unos lastimosamente se quedan en el camino otros lo vencen escúcheme bien unos se quedan en el camino otros vencen ahora présteme atención a lo que voy a hablar preste atención si usted presta atención esto le va a servir la guerra más grande que el cristiano tiene mi hermano no es afuera no no ni siquiera es con el diablo porque el diablo ya fue derrotado en la cruz del Calvario hace dos mil años el diablo no es mi problema el diablo es un problema obviamente el diablo molesta obviamente pero no es el problema grande con el que yo me enfrento a usted mi hermano el gran problema la gran batalla la tremenda lucha que cada día tenemos que librar es con nosotros mismos está en tu misma cabeza está en tu misma mente la gente no ofrenda ¿por qué la gente no ofrenda? porque acá el diablo les pone te va a faltar y se lo creen de corazón y hasta el diablo les justifica que les va a faltar de alguna manera entonces la gente se cierra en su mano y cuando cierra en su mano deja de darle a Dios y Dios no los puede ver decir y se cumple la palabra que hasta los que el impío teme eso le acontece como tienen miedo de darle a Dios la gente tiene miedo de darle a Dios porque tienen miedo de que les falte ¿sí o no? ¿sí o no? la gente tiene miedo de darle a Dios porque teme que les falte entonces como el impío teme que les falte eso es lo que le acontece le falta alguna hermana no enfrenta a sus maridos porque dicen si lo enfrento me hace esto y como no lo hacen eso es lo que lea a Dios justamente le hace si le digo su verdad se me levanta y se te levanta igual aunque no le digas nada la vamos a ir a Dios entonces ya no enfrenta sus miedos ya no enfrenta sus obstáculos sus pecados y eso es lo que le viene a su nombre gloria por eso en la guerra la batalla más grande es la que libramos en nuestra propia cabecita me va a faltar no tengo tiempo no voy a poder ay que será de mi ay que me pasará ay eso ay lo otro pero cuando usted enfrenta su batalla aquí su batalla mental y usted se dice dice así mismo aquí dentro de su corazón Dios está conmigo y como dice la Biblia la renovación de nuestro entendimiento que va a ir a renovar mi entendimiento si toda la vida he entendido las cosas de una manera que va a cambiar mi entendimiento tiene que ser algo más poderoso que lo que yo entiendo tiene que ser algo que trascienda mi entendimiento tiene que alguien yo escuchar el consejo de alguien que sepa mucho más que yo alabamos en Dios y ese se llama Jesucristo de Nazaret Él es el que va a renovar nuestro entendimiento para hacernos entender cuál es la buena y agradable voluntad de Dios la perfecta voluntad de Dios para mi vida para mi matrimonio para mis hijos y para todo lo demás a su nombre gloria no es corriendo no es corriendo a través de mis sueños es corriendo a través de Cristo Jesús corriendo atrás de la palabra de Dios buscando vivir la palabra de Dios buscando guardar la palabra de Dios en mi vida pero eso es pura teoría mientras la mente sigue siendo la misma mente carnal y derrotada que mucha gente tiene versículo 13 primero de Corintios las viendas para el vientre y el vientre para las viendas pero tanto lo uno como lo otro la destruirá Dios pero el cuerpo no es para fornicación es un grave un pecado bien fuerte en estos tiempos el pecado es la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo ojo fornicación no es solamente relaciones de los no casados aquí usa la palabra porneia que significa todo lo que tiene que ver con pornografía seducción amén hermanos sea que fuera en diario sea que fuera en la televisión sea que fuera en el periódico todo lo que tiene que ver con inmoralidad esa es la palabra que usan ellos decían bueno igual el cuerpo se va a destruir decían los corintios mi cuerpo se va a destruir un día me voy a morir y me van a enterrar decían ellos y como tenían ese pensamiento que se iban a morir decían como este cuerpo se va a consumir disfrutemos entonces la vida como lo dicen los mundanos allá afuera ¿no? los borrados los drogaditos hasta que el cuerpo aguante dicen ellos hasta que el cuerpo aguante hay que vivir el día o como dice Ricky Martin la vida loca o sería luz que está en el infierno la vida es un carnaval y las penas se van bailando gozando eso no es verdad tenemos la mente de Cristo las penas no se van bailando las penas se van cuando Cristo entra y regla nuestro corazón al nombre de Cristo gloria y la vida no es un carnaval carnaval es del diablo la vida es para agradar a Dios porque después de esta vida viene la eternidad y hay que no preparemos gloria al Señor para lo que viene por eso Cristo dijo no no acumulen tesoros en la tierra donde la polia y el hollín corrompen y donde ladrones minan y hurtan más bien acumulen tesoros en el cielo porque allá no hay polia ni hollín ni hay ladrones que hurtan porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón entonces ellos decían las viandras para el vientre el vientre para la vientre comen nomás comen lo que sea porque igual tanto la viada o sea la comida como la barrida lo destruirá Dios pero la Biblia dice no la Biblia dice que los alimentos son bendecidos y yo lo creo alabado sea nuestro Dios yo creo que los alimentos son bendecidos es más aquí en el Perú el Perú es un país de una tremenda diversidad ¿no? especialmente la parte de alimentación ya que nuestro país es uno de los pocos que tiene los tres las tres regiones costa sierra y selva nuestro país tiene bajos y tiene altura miren aquí en Perú se encuentra la ciudad más alta del mundo cerro de pasto y tenemos ciudades bien bajitas también alabamos sea Dios tángula entre otras tenemos costas tenemos lagos el Perú es tremendo hermano es maravilloso este país pero y es un país con una diversidad de alimentos también hay gente que en la parte de la selva comen alimentos tremendos escarabajos lombrices en la selva se comen en la cabeza del mono el cerebro del mono se los comen fríen lombrices y se las comen o comen el masato que comía mi hermanita Norma la misionera el masato que es el masticado de la yuca cruda y lo botan en una botella en un pote así una calabaza y juntan ahí y luego eso te lo dan pero fermentado te lo dan tómalo si quieres entrar acá a predicar mi hermana lo tomó dice gloria al señor y porque como un misionero tienen que aceptar y se lo tomó y se lo dio al jefe de la tribu y el jefe de la tribu llenó de nuevo otro pote grande y le dio de nuevo y eso es fermentado y la hermana se volvió a tomar el otro alamado sea el señor y se lo tomó el otro y se lo volvió a entregar al jefe de la tribu y dice ella que ya estaba ya estaba mareada gloria al señor y ya con acto que no aguantaba y le volvió a dar un tercero y en el tercero ya miró todos sus compañeros y se le acercó el misionero pues que los mas experimentados se le acercó y le dijo en el oído cuando le entregue a usted un pote y usted tome voltee y le ponga boca abajo y así usted le está diciendo que le encantó le van a seguir dando ¿cuántos alaban la gloria de Dios? entonces todo es ilícito pero no todo me conviene entonces obviamente esos alimentos no son malditos son cosas culturales ahora lo que es maldito es lo que es como lo dice Pablo alimentos que han sido consagrados a los demonios y uno tiene conciencia de eso obviamente que a mi no me va no me va a hacer nada a uno no le va a hacer nada sin embargo ante Dios son desagradables hay cosas que uno se lleva a la boca que han sido consagradas a los demonios y uno lo sabe por ejemplo la Coca-Cola bueno yo lo sé yo sé que la Coca-Cola es un veneno mi hermano lindo es un veneno si hay una bebida que yo le diría no lo tome ni siquiera lo mire de lejos es esa bebida ahí porque yo lo sé RT Internacional que es un diario bien serio uno de los diarios más serios a nivel mundial ellos le sacaron un reportaje a la Coca-Cola de que está hecho como nació la Coca-Cola la Coca-Cola fue creada durante la segunda guerra mundial y no era la botellita que usted conoce se lo daban en frasquito como remedio y se lo daban a los soldados cuando iban a la guerra porque es una droga pues hermano y se lo daban porque cuando tomaban la Coca-Cola ellos podían aguantar hasta los balazos la voz y a Dios es una droga la Coca-Cola en la Coca-Cola han encontrado hasta vidrio molido cada vasito así tiene aproximadamente cinco cucharadas de azúcar una botella de gaseosa de esas de esas chiquitas medianas que usted compra tiene medio kilo de azúcar más o menos entonces ¿por qué el aumento en estos tiempos de los diabéticos no? tanta gaseosa la Coca-Cola tiene un químico que te destroza los huesos te rompe toda la calcificación además la Coca-Cola produce gastritis te destroza por dentro del estómago tiene una serie de ácidos tiene un ácido que produce embrutecimiento y hay gente hasta Parkinson los deja hasta mongolitos con el tiempo puede provocar tumores inclusive porque tiene una serie de cosas y para colmo de males son los satanistas los dueños de esa de esa corporación que obviamente ha absorbido gran cantidad de las otras barcas también de bebidas que conocemos como gaseosas o refrescos como llaman en cada país entonces yo recomiendo hasta un jugo hasta una limonada bendito sea Dios no me va a matar obviamente de momento pero no todo me conviene bendito sea el Señor Jesús y como somos por el templo del Espíritu Santo hay que cuidar nuestra salud también a su nombre a su nombre ¿quién vive? Cristo Cristo lo dijo Marco 7 18 es un pasaje importante dice así que también vosotros carecéis de entendimiento no comprendéis que nada de lo que entre en el hombre desde fuera le puede contaminar ha salido una moda y eso va a ser la nueva moda que dentro de algunos meses adelante se va a ver también por las calles del Perú porque ya está ya no se está vendiendo ropa ahora ha salido una nueva tendencia que le llaman el pein no sé qué cosa hermano donde se van a unos salones donde a la mujer le pimplan la ropa en el cuerpo hay una para mujeres que dicen que no es mal usar el pantalón una muchacha se sometió a esto que va a salir ya donde se van ahí al pintor y el pintor le pinta el pantalón se lo pinta en el cuerpo con bolsillos cierre todo como si fuera de verdad pero ella está completamente desnuda y sale caminando por la calle y nadie se da cuenta que tiene pantalón que nadie se da cuenta que está desnuda mejor dicho cuando en realidad no está alabado sea Dios entonces no es mal usar pantalón es pecado porque es lo mismo que andar desnudo por la calle alabado sea nuestro Dios es lo mismo no todo todo me es lícido pero no todo me conviene bendito sea nuestro Dios uno tiene que tener temor de Dios amén hermanos más abajo en el reciclo número 14 perdón dice pero el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y Dios que levantó al Señor también nos levantará a nosotros con su poder no sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré todos los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera un cuerpo es con ella porque dice los dos serán una sola carne porque el que se une al Señor un espíritu es con Él huy de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica porque su propio cuerpo peca honoráis que vuestro cuerpo estén por el Espíritu Santo el cual estén vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios alamado sea Jesucristo de Nazaret por los hijos de los hijos amén hermanos Proverbios 6.30 ¿Acaso no desprecian al ladrón aunque robe para sacar para saciar su apetito cuando tiene hambre? y si es sorprendido pagará siete veces y entregará todo lo que posee en su casa así también el que comete adulterio con una mujer es falta de entendimiento el que hace tal cosa destruye a sí mismo así que también marco 7.18 vosotros carecéis de entendimiento no comprendéis que nada de lo que entra en el hombre desde afuera gloria al Señor le puede contaminar si no dice la Biblia lo que sabe y con esto vamos a terminar para orar mis amados hermanos es un tiempo imperioso de gran necesidad de gran preocupación el mundo espiritual está tremendamente sacudido santo Dios la maldad está libre de escalaría más horribles como acabo de mencionar se están viendo cosas armadas en el mundo se veían la gente de acá a poco como le digo va a andar desnudo se van a pintar los pantalones ahí porque ya no hay una diferencia no hay una diferencia entre los pantalones chicles que usan algunas mujeres y pintarse de azul como si la mujer tuviera un fluir ahí pues y las iglesias dicen que no es pecado y las iglesias dicen que no que Dios no mira lo de afuera Dios mira sobre el corazón y yo también creo que Dios mira el corazón pero lo que hay en el corazón es lo que sale para afuera también y si el corazón está podrido la persona va a andar como podrido también si el corazón está es un corazón corrompido la gente va a andar de esa manera la ropa no hace al cristiano hay mujeres que se van a salvar han llegado recién a la iglesia y no tienen que ponerse obviamente los pastores sabiamente no le vamos a imponer pero en la medida que la mujer va a tener su encuentro con Dios ella va sintiendo celo vergüenza en su corazón y va a querer aclarar a Dios igual el maquillaje yo no digo que la mujer llegó hoy y mañana se quita el maquillaje el día de mi yo estaba hablando aquí y una jovencita que no mencionó su nombre se quitó los aretes en pleno oculto y se los metió al bolsillo y yo la vi porque yo hablé de eso sintió vergüenza entonces cada quien cambia de acuerdo a su corazón en la presencia de Dios no esto no es esto no es a golpes no es apagos no es a insultos pero como ministros estamos obligados y hay aquel que no lo haga a predicar a enseñar a decirle al pueblo que es lo que Dios se agrada si la persona no cambia a pesar de que se le dijo ella tiene un problema con Dios entonces y va a tener que dar cuenta por eso pero somos llamados a vivir en santidad al nombre de Cristo gloria el hermano y hermana es llamado a vivir la palabra de Dios a vestirse como una hija de Dios a andar como una hija de Dios a botar maquillaje si realmente es un hijo de Dios a guardar la palabra del Señor al nombre de Cristo gloria no solamente la cabillo externo sino también la cabillo interno tiene que estar bien vestida en la presencia del Señor corazón limpio sin odio sin resentimiento sin espíritus de orgullo de malicia como dijo Pablo mil veces con toda humildad y mansedumbre y tratándonos con mucho respeto pero al mismo tiempo con sinceridad Cristo está a las puertas todo es un mes lícito pero yo sé que en estos tiempos el diablo ha abierto una puerta gigante la gente ya no se sacia no se sacian con ropa ya no se sacian con comprar una cosa quieren más y quieren más y quieren más y quieren más y muchos de los hermanos han sido amascados enlazados por eso que es la corriente de este mundo y de ahí tenemos que nosotros huir mis amados hermanos haume a Dios sobre todas las cosas y todas las demás cosas vendrán por añadidura dice la palabra del Señor y no se olvide todo me es lícito pero no todo me conviene hay unas iglesias que inclusive escuché un día un pastor decir que decía un vasito de cerveza no es malo decía es más hasta médicos se creían porque los médicos han dicho que el cuerpo necesita alcohol dijo un pastor alcohol y yo digo Dios mío cuando un ministro se puede enseñar tremenda barbaridad entonces ya que nos queda no nos conviene porque de ahí nos sacó el Señor hay iglesias que celebran la cena con el vino ese vino con grado de alcohol de ahí nos sacó el Señor amén hermanos somos templo templo no estamos en el templo somos el templo donde mora la plenitud del Espíritu Santo la presencia de Dios en nosotros y como templo de Dios tenemos que guardar nuestra santidad que Dios nos ayude y nos guíe para vivir lo que estamos hablando en esta hora pongámonos todos en pie y vamos a orar a Dios y estaremos terminando el servicio también Padre en el nombre de Jesús Señor gracias por tu palabra que hemos compartido en esta tarde con un propósito uno solo que es edificar a tu pueblo que es traer una revelación de Dios de iglesia son tiempos finales Señor son tiempos donde abunda la corrupción la maldad el robo el egoísmo la mentira el adulterio son tiempos donde es fácil dejarse arrastrar por las corrientes de este siglo Señor y es mi ruego es mi oración para pedirte perdón si te hemos fallado si hemos sobrado en malicia si hemos caminado en la carne y no en el espíritu perdónanos Señor Pedro dijo andar como libre dijo Pedro ayúdanos a andar como libres no como esclavos amar y guardar tu palabra más que nuestra propia vida Señor ten misericordia en tu pueblo Señor y ponga en nosotros temor de Dios temor a la palabra del Señor Padre querido nos ponemos en tus manos y ponemos en tu santa mano esta palabra muchos no han estado buscándote como deben no han estado guardando su corazón obra Señor haz tú lo que yo definitivamente no puedo hacer hazlo tú Señor cumple tu palabra de la manera que lo has prometido te damos gracias nos ponemos en tus manos y a ti damos toda gloria toda honra toda amanza y adoración en el nombre glorioso del Dios Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios te doy un fuerte palabra el Señor amén un arco sal CRA precoz del croce can gr sicher do de la manera de la manera a Dios Gracias.